A las 11 de la mañana, muy puntual, desde la Guayana francesa lanzaban a la órbita espacial el cohete Vega. Dentro de él se encuentra el satélite Chacobeo, un pequeño experimento de la Universidad de Vigo, en el que colaboran 12 estudiantes y un profesor vallisoletanos. Esta es su aportación al proyecto espacial, una estación de seguimiento de satélites cuyo elemento fundamental es esta antena, situada en lo alto de la Facultad de Telecomunicaciones. Eso ha significado traer antenas y motores de Estados Unidos, encargar una plataforma muy especial, que es la que está montada arriba, y ponerla en marcha con un montón de protecciones. La estación está preparada incluso en caso de impacto de rayo, se prevé que lo soporte razonablemente bien. Desde Valladolid recibirán las señales que envíe el pequeño satélite, para que se hagan una idea del tamaño de un cubo de Rubik. Procesarán los datos referentes a su estado y los enviarán a Vigo. Es un experimento de una universidad con el Instituto Nacional de Tecnología Aerospacial. Entonces, no es un satélite profesional. ¿Datos meteorológicos y demás? No, no tiene capacidad el satélite, es pequeñito. Cuando el satélite pasa por aquí, el que reciba sus datos es un éxito. La UBA ha recibido 20.000 euros para poner en funcionamiento la estación de satélites que, dicen, no tiene nada que envidiar a las que hay en otros centros europeos. Tres años de trabajo de este joven equipo, que ahora por fin ve la luz.